Reitero que es producto de una tarea investigativa en una causa que se tramita con conocimiento e intervención de la Fiscalía General de Salta y Jujuy, es el doctor Villalba, juntamente con la Procunar que la preside el doctor Diego Iglesias, la Procuraduría de Narcocriminalidad. A su vez, en las tareas de investigación también nos apoyó el grupo operativo conjunto que del noroeste argentino es integrado por distintas fuerzas. Hay personal de distintas fuerzas de seguridad y también policiales. Así que eso fue, digamos, como el marco general. Luego del allanamiento, obviamente, ustedes vieron imágenes diversas de que no se trataba de un lugar como normalmente se ve en pequeñas plantaciones, ¿no? Sí. Esa es la cuestión quizá más relevante acá porque no es algo novedoso de que haya una plantación de marihuana, pero sí de las características de esta que además contaban con todo lo que se requiere para poder realizar los productos que se hacen con este vegetal. Y bueno, también son parte ilícita, ¿no? De la materia que estamos hablando. Es así que se procede al secuestro de todo ello, por ejemplo, balanzas, prensas, todo lo que respecta a la elaboración en sí y al cuidado del vegetal durante su crecimiento. Y por supuesto, los productos agroquímicos que son para eso. Y por supuesto, lo que también se observa en estos casos, que son armas, bueno, teléfonos que son utilizados y vehículos para, bueno, justamente esta actividad criminal. Comandante, en el caso de la provincia de Jujuy, ¿cuántas personas quedaron detenidas? Bueno, hay dos personas detenidas que fueron trasladadas a Salta, porque cuando viene el juzgado federal también de Salta, fueron llevados allá y también hay dos personas que durante el proceso de las actuaciones estuvieron demorados y quedaron después supeditados a la causa. Es decir, que en algún momento se los va a citar y están involucrados. Comandante, ¿estas personas fueron encontradas en el lugar? ¿Son los propietarios? ¿Trabajaban ahí? Bueno, sí, uno de ellos fue encontrado en el lugar y el otro estaba en su domicilio. De igual manera, ambos estaban ya individualizados en las tareas investigativas. Así que, bueno, es lo que le puedo decir por el momento, porque todavía está desarrollándose la investigación y otros datos no les puedo ofrecer. Por las características del procedimiento, ¿no? Y de la producción en sí. ¿Hace cuánto que estarían operando? Y se puede inferir que hace algunos años, porque por lo menos dos o tres años, en vistas a que hay tiempos, ¿no?, para elaborar, para producir algo así. Sí, lleva un tiempo preparar, acondicionar un terreno, que tenga las barreras físicas, digamos, que impidan su vista desde cualquier parte, tratando siempre de encontrar, digamos, el lugar ideal también para la producción. Eso ya es un tiempo, y después un tiempo propio de toda la organización que lleva, ¿no? Porque no es algo que usted lo comercie en cualquier parte, entonces se tienen que realizar las estructuras, tienen que crecer las estructuras criminales y demás. Así que hay un tiempo que creemos más o menos de algunos años, ¿no? No sé, es difícil estimarlo porque todavía eso en las tareas no ha surgido, y quizá más adelante sí se pueda comprobar cuando se inició toda esta actividad, pero sí, ya le digo, de un par de años, alrededor de dos o tres años, podríamos estimar. Independientemente de la conexión que hay con Salta, ¿se puede inferir también que esto operaba prácticamente en todo el noroeste de Argentina, o sea, ¿tenían vinculación con otras provincias también? Podría ser, en virtud de la cantidad de estupefacientes que se encontraban en el lugar, que sean para su distribución en diferentes provincias del interior del país. También en materia de investigación, esa cadena de distribución y otros responsables que seguramente van a ser individualizados y en su momento detenidos, ¿no? Es algo que debido a la cantidad es fácil de presumir. Claro. Esta plantación, esta propiedad donde se llevó adelante la plantación, ¿fue embargada? He escuchado que sí, pero no tengo información directamente al respecto, ¿no? Así que creo que es parte del proceso regular de incautación de bienes que se llevan adelante cuando se presume que algo es producto de un ilícito. Seguramente que una investigación patrimonial va a poder, de algún modo, determinarlo, y si no, bueno, continuará el proceso normal y se devolverá a su propietario. En términos de peso, ¿se podría cuantificar este operativo hablando pura y exclusivamente de la marihuana porque también se secuestraron otros elementos? Sí, sí, claro. Miren, para más o menos describir, sin contar todos los elementos que podemos decir de parafernalia, de lo que es utilizado para la producción, ni tampoco otros bienes muebles o inmuebles, los vehículos o las armas o el equipo electrónico que puedan haberse encontrado o de laboratorio. Pero solamente de lo que serían los estupefacientes, hablamos de que hay alrededor de 4.000 kilos en las plantas, ¿no? Pensando en las plantas que son las que normalmente se procesan. Y además de eso hay unos 75 kilos solo de las flores de la marihuana, a lo que se lo conoce como cogollo, y hay unas 200.000 semillas. Todo tiene un valor distinto y también adquiere un valor diferente según a dónde se venda y demás, ¿no? Claro. Entonces es medio difícil de precisarlo, pero sí le puedo dar una idea de que por lo general el valor de la marihuana se va estimando de acuerdo al precio del dólar del día, y para el día de ayer aproximadamente un kilo de picadura, que digamos si usted agarró una planta y la picará completa es más de 18.000 pesos, un kilo. Y acá hablamos de que en las plantas solamente había 4.000 kilos, o sea que podemos sacar una multiplicación y ahí estimar el valor en pesos, que como ve, es varias veces millonario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!